¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted cómo una técnica nueva, una técnica de reciente ingreso al mundo de la genética, está siendo aplicada a la epidemia de COVID-19 para entender mejor los problemas que han ocurrido con las técnicas para hacer pruebas, para decidir si una persona está infectada o no y también para el tratamiento. Gracias a esta nueva técnica es posible mejorar en mucho todo lo que es el esfuerzo contra la enfermedad desde identificar casos de personas infectadas hasta la forma en la que funcionan los medicamentos y las vacunas. Y a ver, tiene muchos vericuetos esta nota. Antes de comenzar, Ángeles y yo queremos agradecerle a ustedes que nos apoyan en Patreon y en Paypal porque es gracias a ese apoyo crucial que nosotros podemos seguir haciendo este trabajo. Nosotros buscamos siempre las fuentes directas de información, buscamos trabajos científicos y no la interpretación que hace tal o cual de un trabajo científico, sino que buscamos el documento y tratamos de ofrecerle a usted una explicación razonablemente clara de las bases de esos trabajos de investigación y de su posible impacto en nuestro entendimiento general de la naturaleza y en nuestra capacidad para hacer cosas con ese conocimiento. Gracias, gracias por el apoyo que nos otorgan, que nos permite seguir haciendo esta labor. Y bueno, vamos a comenzar. Tiene tiempo que las personas que trabajan en todos los frentes contra COVID-19 encuentran una serie de problemas molestos, a veces verdaderamente serios, en relación a su trabajo. Por ejemplo, las personas que se dedican a ensayar, a tomar muestras de sangre o de saliva o de lo que usted quiera para decidir si una persona está enferma o no, a veces se encuentran que la prueba da negativa en personas que claramente están desarrollando la enfermedad. Los falsos negativos son especialmente incómodos, potencialmente peligrosos. Déjeme decirle que no existe ninguna técnica para detectar la presencia de una enfermedad, la que sea, que sea 100% perfecta. Todas las pruebas, lo mismo pasa por cierto con las vacunas, todas las pruebas tarde o temprano van a tener alguna falla. Normalmente las técnicas que se utilizan para validar si una persona está enferma o no en otras enfermedades tienen un índice de aciertos tan grande que normalmente no afecta la forma en la que uno enfrenta a esa enfermedad, la forma en la que se administra el tratamiento contra una enfermedad o se contiene una posible epidemia. En el caso de COVID-19, como en el caso de las pruebas que se hacen para otras enfermedades, existen los falsos positivos y los falsos negativos. Los falsos positivos, ya se imaginará usted, le dicen, oiga, está usted, tiene usted COVID-19 positivo, tiene usted que aislarse por tantos días. Híjole, qué barbaridad. Se aísla usted, no desarrolla síntomas y luego le toman muestras y resulta que no tiene anticuerpos contra el virus. Le dijeron que era positiva la muestra, cuando en realidad la muestra era negativa. No por un error, por un descuido de la persona que aplicó la prueba, sino porque es la naturaleza misma de la tecnología humana. Es siempre, siempre es perfectible. Ahora, por otro lado, tiene usted el caso de la gente que le dicen, oye, tú no tienes problema y resulta que tiene la enfermedad. Esa gente puede quitarse la mascarilla en casa, cerca de su familia, o de las personas con las que vive y puede contagiarlas. A veces con consecuencias realmente serias. Entonces, ¿cómo decidir cuando una prueba es positiva o cuando una prueba es negativa? Pues si le dan a usted un resultado, tendría usted que volverse a hacer la prueba y si las dos veces le dicen que está positivo, ya la probabilidad de que se trate de dos errores en cadena es baja o dos negativos. ¿De qué depende que una prueba, incluso una prueba muy sensible, como la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, que es muy sensible, ¿en qué reside la posibilidad de que esta prueba de un falso positivo o un falso negativo? Pues reside, entre otras cosas, en la naturaleza de la genética. Verá usted. Así como las cosas que nosotros hacemos son imperfectas, la naturaleza también tiene un cierto grado de, entre comillas, imperfección. Es gracias a esa, de nuevo, entre comillas, imperfección que se hizo posible la vida y que se hace posible la evolución. Por eso estamos usted y yo platicando aquí. Cuando un ser vivo se divide, se reproduce, no se divide, se reproduce, algunos sí se dividen para reproducirse, otros no. Aunque muchos padres se parten por la mitad para cuidar de sus hijos, pero eso solo sucede de manera figurativa. Cuando un organismo se reproduce, se tiene que copiar el ADN del organismo de alguna manera. Este proceso puede ser directo en el caso de la reproducción asexual, una célula que se divide en dos. Allí se copia tal cual el ADN y cada copia va a parar a alguna de las células nuevas. O viene la reproducción sexual, que es bastante más complicada porque involucra rebarajar los genes y hacer otras cosas que otro día le comentamos y que son bien sabrosas y que permiten mucha variabilidad entre padres e hijos. El asunto es que estos mecanismos de reproducción no son perfectos. Es cierto que los caballos siempre tienen caballitos, pero no todos los caballitos son iguales a los caballos originales. Y lo mismo pasa con cualquier ser vivo. De manera natural, el material genético sufre pequeños cambios por radiactividad natural, por procesos químicos imperfectos, por lo que usted quiera, y esos cambios muchas veces no son lo suficientemente graves como para que el organismo que los tiene se muera. Si ocurre un cambio genético muy importante en la formulación de un gene que produce una proteína que es crucial para la vida, pues la proteína nueva va a salir cucha en mal estado y el organismo se va a morir. Pero sucede con más frecuencia de la que pasa, con mucha frecuencia, que ocurren pequeños errores en el proceso de replicación del ADN que hacen que el ADN con errores siga generando información útil. A lo mejor uno de estos errores químicos, uno de estos errores moleculares en el ADN durante el proceso de reproducción hace que los hijos generen una proteína que es tan efectiva como la de sus padres o mejor para realizar alguna labor crucial. Estos hijos entonces van a tener a lo mejor mejores posibilidades de sobrevivir en un X ambiente. Eso es lo que dice la teoría de la evolución. Estos cambios accidentales a veces le dan ventajas y a veces le dan desventajas a los organismos que los tienen. Bueno, esto sucede con los virus, pero a lo bestia. El mecanismo de replicación de los virus de manera inevitable es tan imperfecto como el mecanismo de reproducción de los seres vivos, pero además los virus, una vez producidos, no tienen en su interior una maquinaria molecular de mantenimiento del ADN. Si usted pudiera meterse al interior del núcleo de una de nuestras células, recuerde que tiene usted como 100 millones de millones de células y que todos los glóbulos rojos tienen núcleo. Estamos hablando de muchos millones de millones de células. Cada núcleo celular mide unas pocas milésimas de milímetro. Si usted lograra meterse en el núcleo, le parecería mucho más vasto. Si lo ve a la escala correcta, le parecería más vasto que todo el universo conocido, cada núcleo celular. Y encontraría no solamente el ADN cuidadosamente enrollado en unas proteínas, sino que encontraría que hay otras proteínas y otras sustancias que están leyendo continuamente el ADN y continuamente están corrigiendo pequeños errores. Lo hemos comentado recientemente. Esta maquinaria molecular que reduce la posibilidad de mutaciones accidentales en el ADN es lo que nos permite vivir tanto tiempo a los seres humanos. De otra manera, desarrollaríamos cáncer muy rápido. Los errores moleculares en el ADN son comunes porque es una molécula grandotota. La probabilidad de que alguna parte sea afectada por radioactividad, por lo que usted quiere, es muy grande y además es una molécula muy frágil. Basta con verla feo para que se rompa. Hay que darle mantenimiento continuo. Eso pasa en nuestras células. A menor escala pasa en células más pequeñas, por ejemplo, las de las bacterias. De forma más tosca y en el caso de los virus no pasa. Una vez creado un virus que es como una jeringa microscópica hecha de proteína con material genético en su interior, se está arrojado afuera de la célula y a veces incluso fuera del cuerpo es lo que produce los contagios. Durante todo ese tiempo que puede ser días, incluso semanas o meses en algunos casos, el virus está expuesto a radiactividad natural, a un montón de factores químicos, ambientales, etcétera, que pueden alterar su material genético y el virus no tiene mecanismo de corrección. Es por eso que los virus generalmente mutan más rápido. Es uno de los muchos motivos por los cuales los virus generalmente mutan más rápido que nuestro cuerpo, por ejemplo. entonces la mayoría de las pruebas que hay en la actualidad en contra de COVID-19 son pruebas que saben detectar una cierta secuencia de información grabada en el material genético de los virus. Si en alguna parte de este trozo de ARN se encuentra tal secuencia genética, entonces uno ya puede decir ah, aquí hay virus de COVID-19 si esta muestra viene de la sangre de una persona, ya le puedo decir a esa persona ¿sabes qué? tienes COVID-19 en la sangre. Bueno, ¿pero qué pasa si el virus que atacó esa persona sufrió una pequeña mutación que no impidió al virus seguir siendo infectivo? Es decir, seguir produciendo la misma enfermedad, pero la secuencia genética que sirve para identificar el virus es diferente. Híjole, se vuelve un problema. Usted desarrolla una prueba específica para encontrar una cierta secuencia de información y resulta que esa secuencia puede cambiar en algunas partes del mundo porque, por ejemplo, podría ocurrir por accidente que hay una mutación que no afecta la efectividad del virus para infectar, pero sí cambia un poquito la fórmula de la región que es buscada en la prueba que sirve para determinar si hay COVID-19 o no. Usted le va a decir un montón de personas que son negativas cuando en realidad son positivas. El problema es un poco lo que sucede con las traducciones con las distintas ediciones del Quijote o, peor aún, con las traducciones del Quijote a otros idiomas. No todos los editores que quieren presentar una nueva edición del Quijote acuden siempre a la misma fuente que deberían hacerlo porque el Quijote se escribió en castellano antiguo. existe una versión modernizada, estandarizada del Quijote que mantiene en la medida de lo posible el sentido de todo el sentido profundo de esta obra en el castellano moderno. Si usted quiere hacer una nueva edición pues va a esa fuente y la copia letra por letra y hace su propia edición del Quijote. Pero a veces la gente no hace eso. A veces los editores pues sí toman alguna edición por allí incluso para acomodar la tipografía o algo a lo mejor cambian por ahí algún artículo o eliminan alguna palabrita pequeña o lo que sea y con eso sacan su propia edición del Quijote en las condiciones en las que ellos pueden sacarle. El resultado es que tiene usted un montón de copias diferentes de lo que es esencialmente la misma obra. Si cambió un por por un para en alguna de las muchas páginas del Quijote realmente eso no afecta al desarrollo del personaje. Normalmente no afecta para nada. Pero si usted tuviera un programa de cómputo que está diseñado para buscar exactamente una cierta frase en exactamente una cierta página del Quijote y no la encuentre usted diría este no es el Quijote. ¿Por qué? Porque cambió un por por un para en un parrafito realmente sin importancia. Hombre, pues es claro que esta prueba es muy frágil. Cualquier pequeña mutación accidental producida por lo que usted quiera hace que usted ya no detecte al libro. De manera análoga cualquier pequeña mutación en un segmento clave del ácido nucleico del virus del segmento que utiliza usted para identificar la presencia del virus en la sangre si ocurre cualquier cambio usted deja de detectar al virus. entonces es un problema con las mutaciones que de pronto deja usted de detectar virus porque tiene usted pruebas hechas muy a la medida de cierta de cierto material genético de un virus que sirvió de ejemplo de lo que es un virus de COVID-19 a principios de este año y con eso se diseñó una prueba muy específica para buscar esa secuencia genética. ese es un problema luego ¿cómo responde el COVID-19 a medicamentos? el Remdesivir por ejemplo ha tenido una historia un tanto extraña hay trabajos bastante bien hechos que dejan en claro que Remdesivir ayuda a reducir hasta en un 20% la mortalidad y luego hay otro estudio a más gran escala que discutimos hace poco que dice que no en parte esto se podría deber a mutaciones del virus que la misma medicina es efectiva contra virus que tengan un X elemento una X fórmula en una secuencia genética y en virus que tienen ligeramente alterada esa secuencia genética el medicamento deja de ser efectivo esto da la impresión de que no tiene solución como demonios le hago para detectar virus ah me falta otra cosa las vacunas cuando usted vacuna una persona lo que hace es inyectar o entregar de alguna otra manera que hay varias a través de la nariz una gotita de alguna sustancia disuelta en un terrón de azúcar como en el caso de una de las vacunas contra la polio usted le entrega al cuerpo una muestra de una proteína crucial o de un grupo de proteínas cruciales de aquello contra lo cual quiere usted defenderse si es la bacteria de la tosferina pues proteínas que sean exclusivas de la bacteria de la tosferina si es contra el tétanos pues proteínas que sean exclusivas de la bacteria del tétanos y si es COVID-19 proteínas específicas del virus SARS-CoV-2 bueno de nuevo tenemos el mismo problema si nosotros hacemos una vacuna si nosotros le inyectamos al cuerpo una muestra de proteína de pico que es la fórmula de la proteína de pico más común en las muestras de SARS-CoV-2 que tenemos en este momento nuestro cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra la proteína de pico de los virus solo que si ocurre una mutación accidental en la fórmula de la proteína de pico que no impide que la proteína de pico funcione pero que hace que el anticuerpo ya no se pegue a él a esta proteína de pico pues ya la hicimos nuestro cuerpo aprende a defenderse pero de pronto se está defendiendo de un virus que a lo mejor ya no está en circulación cómo podemos mejorar las vacunas para evitar este problema es probable que los problemas relacionados con los coronavirus los problemas de de resistencia de los coronavirus al funcionamiento de nuestro sistema inmune tengan que ver con eso acuérdense de lo que hemos platicado que los coronavirus por mucho tiempo generan nada más catarritos y que a uno le pueden dar varios catarritos en la misma temporada y es porque la protección contra contra los coronavirus no dura mucho tiempo en parte porque a veces nuestro cuerpo como que no reacciona bien pero también probablemente por mutaciones en las proteínas contra las cuales nuestro cuerpo desarrolló anticuerpos entonces tenemos aquí exactamente el mismo problema este proceso natural que hace que vaya cambiando ligeramente la fórmula química del ácido nucleico que tiene las instrucciones para fabricar todas las proteínas del virus hace que el virus vaya cambiando de identidad poco a poco y mientras esos cambios no impidan que el virus realice la misma labor de pegarse a ciertas células de nuestro cuerpo infectarlas la enfermedad va a seguir allí es como si la misma enfermedad fuera producida por muchos tipos diferentes de virus muchos subtipos diferentes del mismo tipo general como hacemos una vacuna que nos permita detectar esto bueno para comenzar tenemos que medir el tamaño del problema este proceso que le estoy mencionando es real de acuerdo pero que tan real hasta donde hasta donde realmente este proceso puede llegar a generarnos un problema de de que las medicinas no funcionen bien de que las pruebas de detección den falsos negativos o que las vacunas no protejan contra todas las posibles variantes del virus bueno pues necesitamos primero que nada tomar muestras de virus de personas enfermas de distintas partes del mundo y en distintos momentos y con base en eso podemos hacer mapas genéticos precisos de cada muestra y los vamos comparando esto ya se ha hecho pero de manera parcial porque normalmente las técnicas que se utilizan para obtener la fórmula completa del ácido nucleico del virus son costosas y son digo son mucho más rápidas que las que había hace algunos años pero siguen siendo un poco lentas un grupo de investigadores en los Estados Unidos en un centro de prestigio acaba de publicar un trabajo también en una revista de prestigio en la que utiliza una técnica nueva una técnica reciente que se llama secuenciación genómica avanzada o secuenciación genómica de nueva generación estas técnicas de secuenciación de secuenciación genómica permiten obtener la fórmula de un ácido nucleico que sea por ejemplo los ácidos nucleicos de los virus con gran rapidez y además ultra exactas ultra precisas entonces ahora gracias a la aplicación de esta técnica ha sido posible empezar a detectar variantes en la estructura por ejemplo de la proteína de pico aquí hay algunos datos entre el 30 de marzo y el 8 de mayo este trabajo ya se viene haciendo desde hace tiempo se tomaron 175 muestras de pacientes que habían confirmado ser positivos para COVID-19 el 57% de las personas que participaron en este estudio que accedieron a participar en este estudio tenían virus con una pequeñísima modificación en la proteína de pico incluso se les da un cierto numerito un cierto nombre a estas distintas variaciones de la proteína de pico que sirven para determinar de esta proteína que está hecha de un montón de átomos exactamente qué rinconcito es el que cambió y más o menos de qué manera el 57% de las personas que llegaron a ese hospital y que decidieron participar en este estudio acuérdense que es un estudio con 175 muestras tomadas entre el 30 de marzo y el 8 de mayo el 57% tenían una proteína de pico con una variación que se llama D614G si estas personas si se hubiera desarrollado una prueba para detectar el virus utilizando la proteína de pico si era una técnica que sirve para detectar proteína de pico de coronavirus en la sangre y esta prueba fuera muy 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 específica usted no detectaría la variante 614G así que el 57% de estas personas habrían sido catalogadas como no enfermas estas personas si que fueron catalogadas como personas enfermas de COVID-19 por los síntomas pero las primeras pruebas que les aplicaron daban negativas y no se entendía por qué y es por esto por estas pequeñísimas variaciones ahora gracias a la nueva técnica es posible obtener la secuencia genética rápidamente de la sangre de una persona sospechosa de estar enferma se puede con estas nuevas técnicas aislar rápidamente material genético que no sea humano y someterlo a prueba y con la ayuda no solamente de esta técnica sino de una nueva disciplina bueno ya no tan nueva que se llama computación aplicada a la biología o biocomputación o computación biológica usted con el software apropiado puede explorar la fórmula rápidamente la fórmula genética de ese material genético no humano que encontró en la sangre de una persona y la computadora puede decirle sabes que aunque hay variaciones esto me suena a que es SARS-CoV-2 es un poco como atener a una persona experta en una biblioteca a la que llegan muchas copias de distintos libros esta persona lee dos libros y dice oye si los dos son el Quijote tienen el título diferente pero los dos son el Quijote si hay algunas palabras cambiadas pero es el Quijote esta técnica la técnica de secuenciación genómica de nueva generación apoyada por computación avanzada permite detectar casos como el ejemplo que le acabo de dar pequeñas variaciones en la fórmula genética del virus que lo hacen parecer diferente con las pruebas convencionales pero que con las nuevas pruebas es posible identificar de manera directa a una variante de SARS-CoV-2 usted ya puede detectar estas pequeñas variaciones eso de arranque ya es de por sí muy valioso usted puede hacer pruebas que de manera más mucho más precisa mucho más exacta le dicen cuando alguien está enfermo y cuando alguien no está enfermo pero aquí viene lo más interesante usted puede empezar a hacer un estudio de cómo ha ido mutando el virus de manera muy precisa tomando muestras de distintas personas y distintos hospitales a lo largo de toda la pandemia y ustedes de hecho ya empezaron a aparecer patrones las mutaciones de SARS-CoV-2 normalmente ocurren en ciertas regiones del ácido nucleico del virus hay proteínas que si mutan un poco dejan de servir y el virus deja de funcionar entonces si usted encuentra un virus que está infectando a personas sabe que esas X proteínas que a lo mejor no son la proteína de pico no han cambiado si usted puede desarrollar un tratamiento o una vacuna que ataquen a esas proteínas que no cambian en todos los SARS-CoV-2 activos aunque el resto de las proteínas cambie usted puede hacer una vacuna o un medicamento que sea específico contra todas las variantes de SARS-CoV-2 y que sea de larga duración de pronto estamos empezando a entender por qué la resistencia contra coronavirus parece durar poco tiempo de pronto entendemos por qué algunos medicamentos parecen efectivos en un estudio y en otros no y con ese conocimiento podemos mejorar lo que ya tenemos para ahora sí pegarle duro a todas las variantes de SARS-CoV-2 otra buena noticia y para sumar esta buena noticia otra más acaba de ocurrir un evento desde luego terrible en el caso de la prueba de la vacuna de Oxford y AstraZeneca parece que murió una persona una persona murió de de coronavirus de COVID-19 déjeme decirle lo siguiente para que no crea que la vacuna no funciona que ya se demostró que la vacuna no funciona no espérame acuérdese de lo que hemos dicho en otras ocasiones estas vacunas no surten efecto inmediatamente de hecho muchas vacunas no surten efecto inmediatamente no le inyecto usted la vacuna y sale ya del gabinete médico aventando la mascarilla usted tiene que respetar las reglas de distanciamiento social etcétera etcétera hasta por dos meses después de recibir la primera inyección muchas vacunas requieren de dos inyecciones aunque hay algunas que parece con una funcionan bien pero bueno desde el momento en el que comienza a aplicarse la vacuna cuente usted dos meses eso es lo típico en las pruebas que se han hecho hasta ahora en laboratorio con las vacunas contra SARS-CoV-2 si una persona se pone la vacuna y al día siguiente se expone al virus a los 15 días puede desarrollar la enfermedad y si tiene la mala suerte de desarrollar la enfermedad grave se muere aunque esté exitosamente vacunado no le dio tiempo al cuerpo de desarrollar defensas así que el hecho de que esta persona haya tenido esta tragedia no implica que la vacuna no funcione no se me preocupe se me preocupe entonces recuerde no es que estemos buscando noticias buenas y expulgando las noticias malas cuando hablamos de COVID-19 sino que de manera natural a la hora de explorar la información que tenemos disponible encontramos buenas noticias la ciencia generalmente ofrece buenas noticias el asunto es que para casos como este el de COVID-19 es necesario darle tiempo a la ciencia de hacer su trabajo participe usted de este esfuerzo manteniendo la distancia social el uso correcto de la mascarilla todo lo que ya sabemos tenga paciencia vamos por buen camino no se espante gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enrique-gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias Gracias.